¿Lo has conseguido? El camino hasta el depósito estará despejado. Recuerda, los códigos están en el cadáver del Capitán. ¿Puede ser? No puede ser. Aquí la oficial médico superior Nicole Brennan, transmitiendo para toda la nave. Necesitamos ayuda. No tenemos recursos para atender a tantos casos. Nadie nos dice qué ocurre. Nadie. No tenemos el equipo necesario para esto. Dios mío. Ay. Era Nicole, ¿verdad? No veo desde aquí cuando se hizo ese registro. Seguro que está por alguna parte. No. 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 Aguantí Pero bueno ¿Qué es esto? Puto bebé de mierda Nada Nada mierda Joder Hostia ¿Qué creo que tengo que hacer? Oh Y era un bebé solo Solo un bebé Es que creo que me da Espera, espera Ahora es Ala No tiene ni puta idea de que es esto Nadie Vomítamelo Anda Vomítamelo